en región 4 tv seguimos innovando que comience la fiesta gracias por tu preferencia ahora tenemos membresías de exclusividad para ti para que tengas acceso más fácil a nuestros programas ya contenidos exclusivos todo esto a precios muy accesibles invierte con nosotros te aseguro que no te arrepentirás membresía gold con valor de 29 pesos mensuales tendrás chat en vivo exclusivo para miembros respuesta prioritaria a tus comentarios y giveaways exclusivos para miembros no lo olvides en región 4 tv tu inversión te rendirá frutos o bien la membresía platinum con valor de 99 pesos mensuales tendrás los beneficios del paquete gold más acceso anticipado a nuestros vídeos menciones para miembros durante los programas vídeos exclusivos para miembros transmisiones en vivo con nuestro talento exclusivas para miembros sólo aplica el botón de unirse y escoge tu membresía en región 4 tv nos ponemos tu camiseta nunca te olvides de eso únete a la gran familia de región 4 tv de nuevo millones de gracias por tu preferencia y sigue conectado porque esto es sólo el comienzo